La selección colombiana de fútbol ha recibido canciones compuestas por muchos artistas a nivel nacional e internacional. Buenaventura no se queda atrás, un reconocido artista de la localidad también compuso una canción dirigida a nuestro combinado. Pe, y no es Aquaman, tampoco Ironman, ni mucho menos Superman, es el técnico de la selección colombia, José Peckerman. El mundial de fútbol ha sido motivo de inspiración para muchos artistas nacionales e internacionales como Ricky Martin, Shakira y Jorge Celedón. Ahora el turno es para un hijo de Buenaventura, Alexi, quien desde el inicio de la era de José Néstor Peckerman comenzó a trabajar en la letra de una canción dedicada a la selección colombiana. Bueno, esta canción nace, eso es costumbre de Alexi, porque soy cantautor y soy esclavo de la lectura y me inspiró esta canción a motivo de que ya son 16 años, prácticamente queríamos un mundial y gracias a la convocatoria, a nuestra selección, un técnico argentino, sin decir que los técnicos colombianos no sirven, sino que queríamos un técnico así agresivo como es Peckerman, esa es la definición de Alexi. Dice que componer canciones cuando se siente amor por la selección no es difícil y las letras van fluyendo con pasión. Esto lo hacemos de corazón, como usted dice, con las uñas, pero para darle una aporta a nuestra selección de parte del cantante de Buenaventura, Alexi. Y como repito, Colombia sigue así, opi del aire. Como todo artista, ahora su sueño es poder algún día tener frente a frente al combinado nacional para interpretar esa canción que escribió con un corazón. Y le doy el honor y me quito el sombrero, primero a Benji Fry, que eso pide su cartero, también a Mario Yepes, Zapata y Perea, suda la camisa. Y hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa de la noticia de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve, hasta mañana y alegría total por Colombia, que ha, sin lugar a dudas, mostrado un buen fútbol en este Mundial Brasil 2014, inolvidable e histórico para nuestro país. ¡Gracias!